Ahí creo que se va a ver oscuro. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos al video de hoy. Hoy comencé a grabar, ahorita súper tarde, voy llegando de Moroleón y pues bienvenidas al nuevo video. Hoy me fui de compras, ¿se acuerdan que les dije que tenía que ir a Moroleón a realizar unas compras para llevar para Estados Unidos? Pues ya fui, hoy me tomó todo el día andar por allá, ya llegué y les voy a mostrar lo que compré. Este, gracias a Dios, pude hacer mis compras, solamente fue José y yo de aquí de la casa y de allá fue Rosa, mi hermana y mi cuñada. ¿Se recuerdan que para mi cumpleaños me habían regalado un pantalón? Lo llevé a cambiar porque no me quedó salud, mi corazón bello. Espérate, 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 no te falles. Este, Anton Manuel anda con gripa. Y pues lo cambié igual por el mismo pantalón, es este. Y se recuerdan que les dije que iba a traer unos suéteres para trabajar. Pues aquí los traje. Traje estos. Traje todos estos suéteres. Porque yo uso solamente un suéter, porque yo uso solamente un suéter toda la temporada de trabajo y ya como que... Ay, mi amor, espérate, espérate. Y al mitad, agarro todo el día. Ay, pero puro proxalinias dado. Proxalinias, no se comprenó nada. Debo una cajita azul. Este, ven que allá siempre uso nada más un suétercito color de rosa. Pues ahora ya voy a usar estos. Traje. Emilio. Ven, hijo. Este se lo traje a Emilio, mi hijo. Este está así como camuflajeado. Este se lo traje a él. Ven, hijo. Este también se lo traje a Emilio. Son suéteres bien delgaditos, no más que con gorrita, como hace mucha calor. A él solamente le traje tres. Salud. Buenas noches. Le traje este, mira. Está bonito. Y este. ¿Otra vez se llevó uno como este, hijo? Sí. Y le traje también este. Este color está bien bonito, mira. Le traje esos tres a mi hijo. Y para mí compré un color mostaza. Es este. Y compré este gris también. Un gris igual que el de él. Oh, no, no es igual. El tuyo es más bonito. Y me compré este azul. Este rosita. Y este otro azulito. Y este. Yo creo que te voy a cambiar un azul por el verde. Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿No, verdad? Sí, vamos a tomar el azul. ¿Cuál? ¿Este? Por el que sí. Ah, bueno. Este. Acabo son igual a XL. Y este para mí. ¡Mande! Y esos fueron los suéteres que yo compré para mí. Yo compré cinco. Porque, pues, yo puedo usar uno en dos días. Entonces, ahí como. Voy a quitarme los lentes. Porque no me gusta cómo me veo así. Luego como que anda un poco cansada. Entonces, a Emilio solamente le traje tres. Porque él tiene, tiene tres más allá guardados de iPhone. Y a él, cuando hace mucha calor, no le gusta usar estos suéteres. Le gusta usar manga corta. No como la que trae ahora. Sino que menos. Con manga, pues, así. Manga normal. También traje unas fundas para las camas. Esta funda la traje para mi cama. Es color amarillo. Esta se la traje para la cama de Ángel Manuel. De nada, mi hijo. Y esta la traje también para mí. Y esta la traje para la cama de Almita. Esto la traje Almita. Ven de este lado para que salidas. Esta es para Ángel Manuel. Hola. Y esta es para ti. Y déjame ver qué más te traje. Y, ah, mira, Emilio, ven. Es el pantalón. Oh, el sábado, ¿verdad? ¿Es la boda? Sí, el 27. El sábado. El sábado hay boda en el rancho ahí de un vecino de nosotros. Y vamos a ir. Por supuesto que vamos a ir. Y le traje este pantalón. Miren qué chulada de pantalón le traje a Emilio. Miren qué bonito. Bien bonito que está este pantalón de mi hijo. ¿Te gustó? Está con una sonrisolla que si ustedes lo miraran. Este es para mi hijo. Y este es para José. Y este es para el sábado. Y Almita también le traje un pantalón. ¿Dónde está ese pantalón? ¿Te gustó? Pues ven para que te miren acá lo feliz que está. Y Almita, yo le dije que sí que quería un pantalón o una blusa porque... Porque blusas tenemos muchas. ¿Está bien bonito tu pantalón? Sí. Y Almita le traje este. Ahorita ya no podemos usar pantalones claros, Almita, porque... Almita. Vale. Ahorita ya no podemos usar pantalones claros porque Angel Manuel nos los deja bien mugrosos. Este le traje... Sí, este le traje, Almita. Miren qué bonito también este. Está bien bonito. Está ya nueve. Me dijiste que nueve, ¿verdad? Sí, porque... Porque se me va a hacer el chiquito. ¿Eh? Porque se me va a hacer el chiquito. Pues no sé. Y miren lo que le traje al rey de esta casa. Yo amo a Angel Manuel con todo mi corazón. Le traje una camisa de cuadros naranja. Y le traje, por supuesto, un pantalón de mezclilla también. Miren qué chulo pantalón de mi niño. Hermoso. Y trae su cinto. Y también estos pantalones son muy buenos porque también traen un elástico aquí. Y este se recorre... Es un botón. Si le queda grande, pues se recorre el botón para acá. Aquí trae otro ojal. Es un elástico. Muy bonito. Mira, papi. Lo que te compró tu abuela, papá. Miren, y aquí está ya conmigo. Entonces, la camisa de Angel Manuel está bien chula. Y es manga corta, como la de su papá. Esto es para Angel. También le traje a Angel Manuel un trajecito. Siempre que salgo yo siempre le ando trayendo a mi niño. Porque le compro muchas cositas. Miren qué bonito. Miren qué bonito suetercito. Este suetercito también es para Angel Manuel. Mira. Y es un trajecito. Aquí está el pantaloncito. Miren. Bien bonito. ¿Verdad? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, dice Angel Manuel que sí está bonito su traje. Esta camisa fue la que José se quitó allá. Este pantalón es el mío. El que yo llevé a cambiar. Voy a ver qué más hay por aquí. Uh. Y yo nunca me compro nada. Y hoy también me compré un pantalón. Este pantalón ya lo compré ya de último. Porque dije, ay, pues me voy a comprar yo también un pantalón para la boda. Espérate, pues. Y me compré este, miren. Mande. Qué chulada. Se va a tener. Ay, mira, qué bonito. Ven, enséñeselos. Sí, pues es que esos son pues apropios para trabajar en la calor. Digo que mejor de que el año cuando te llevaste uno de estos también. ¿Ves tú? ¿Estás así despejada? Un rojo. Sí. Blanco con rojo que decía Nike. Ah. Ahí lo tenían todavía. Era de salir. Entonces, este es mi pantalón que yo me compré. Miren. Mira, Almita, qué bonita. Sí. Lo más que no sé si me vaya a quedar de aquí porque de aquí está bien reducido. Yo lo miro ancho. Sí. Y yo lo compré del 11. Los de Almita son del 9. Y este yo lo compré del 11 porque los pantalones yo soy 7. Pero la tela de aquí no me queda. Este fue lo que yo me compré para mí. ¿Qué más hay aquí? Este es un encargo. Aquí hay también otras cositas. Este es el pantalón de José. ¿Qué más hay ahí? Y este. Estos son mis suéteres. No, ya no. No traje. No traje así muchas cosas. No traje. ¿Qué hay aquí? Dijen y veo lo que hay aquí. Oh, esta camisa es para Emilio. Ten, hijo. Miren, esta camisa se la traje a Emilio. Esta. Y compré estas dos camisas. Compré estas dos camisas ahí y me regalaron esta para mí. No sé si me la voy a poner. ¿Qué traes, papá? ¿Qué quieres? Ten. Ten, mira. No, 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 ya eres. Ten, ten. ¿Está bonito? Está bonito. Pero no había de cuello de... No, míretela. Y aquí vienen también las camisas que van a usar José y Emilio el día de la boda. Yo no traje blusa para mí, para Elmita tampoco porque nosotros tenemos muchas blusas y pues vamos a... Oh, mira, qué bien le quedó la blusa a Emilio. La blusa. La camisa. Sí, quedó bien. ¿Quedó bien, ¿verdad? Sí, bien. Si me ha sido de cuello y cerrado, se me ha visto mejor. Está bien bonita, gracias. Como siempre, como siempre. Ah, pero gracias, está bien bonita. Esta camisa es la que Emilio va a usar el día de la boda, que es el sábado. Qué bonita. A Emilio le gusta el manga corta. Ah, qué bonita el palco. Sí, y esta es para José. Y le di sabroso. Y traje pomada para Ángel Manuel. Le traje tres pomadas para el príncipe de esta casa. También aquí le traje estropajos para lavar los trastes, porque nos hacen falta, ¿verdad, Almita? Sí, eso fue. También aquí le traje algo más a Almita. A ver su... No se lo puedo enseñar. A ver su... ¿Qué le regalas? Y también aquí traje servilletas que nos hacían falta. Más servilletas de papel. Estas están bonitas todas. Y traje una barra de pan bimbo. También traje... Le traje un huevito de Peppa Pink a Ángel Manuel. Ahí no lo enfoca, ahí. Un huevito kinder. Les traje un paquete de canelitas para... Pues para mi hijo, para Almita y para su hijo. Un paquete de canelitas. Y traje este paquete de galletas para mí, para José. Venga, más. Ay, mi amor. Y ahora ahí lo tiene. Erick, galletas. Oh, galletas. Y le traje a Almita comida china. Una orden... Ah, este es de José. Es comida china. Esta orden es de José. Y a Almita le traje también... Ay, Almita es bastante comida. Le traje una orden de comida china. Almita, miren. Camarones, espagueti. Y para mi hijo le traje pollo rostizado. Este es el pollo para mi hijo. ¿Qué? Aquí hay, papi, mira. ¿Qué más traje? Espérame. Traje una mayonesa. Traje pastas para los dientes. Cuatro pastas. Traje... Parece que son 500 gramos de lentejas. Espérate. Espérate. Traje salsa soya para hacer el espagueti. Y que Almita quiere hacer el espagueti chino. Traje maíz. Espérate, corazón. ¿Falta más maíz? O aquí. Traje más maíz de este del... ¿Es Don Clemente, creo? Algo así. Traje salsa para hacer espagueti. Salsa para hacer espagueti. Más salsa para el espagueti. Dos cajitos más de salsa. Y aquí traje el regalo que vamos a llevar para la boda. Y creo que fue todo lo que traje. O de este lado que hay... O este es un trajecito también que es un encargo. Este... Pues fue todo lo que traje. El día de hoy. Les digo, no iba a hacer compras grandes. Solamente... ¿Fuiste a medirte el pantalón? No. ¿Qué estaba haciendo? Sí, estaba sacando la ropa. Ven, te traje tu comida. Este... Esto era lo principal por lo que yo iba. Y pues me compré. Sí. No, el mostaza está bien bonito también. Sí. Me traje cinco. Cinco chalequitos para mí. Para trabajar. A mi hijo le traje tres porque les digo, él ya tiene tres de estos también. Y le traje tres nada más porque, pues, de hecho, él no los usa porque a él no le gusta andar con camisa manga larga en el trabajo. Porque hace mucha calor. Entonces, este... A él no le gusta andar con la camisa manga larga. ¿El huevito? No, pues, porque me siento tan a calor. ¿Sabes que no es que uno se lleva otra camisa abajo? Sí. Se lleva otra camisa abajo y ya uno se ha calorizado. Sí, es que siempre traemos dos. Yo también uso una blusa. Le voy a abrir su huevita aquí, Ángel Manuel. Uso una blusa y luego después de la blusa me pongo la camisa al trabajo y luego el suéter y... Sí. Sí, se acaloriza uno mucho. Y, pues, bueno, Almita no viene por su comida. ¿No te gustó el pantalón? Sí. ¡Vente, pues! Dejen y le doy el huevito. Sí, Ángel, mira. Espérate, papi, porque él quiere el huevo ya. Ven. Ahí sí, y la sorpresa. Él lo que quiere es la sorpresa. A pesar de que Ángel Manuel tiene un año, él lo que busca del huevito es esto. Sí, el que está buscándole. Aquí está tu comida. Sí, sí. Y todavía te traje algo más, pero no lo puedo enseñar en cámara. Y te traje esto. Y ahorita acá te traje otra cosita más. Miren, ahí está, Ángel Manuel. Mirenlo, luego le entró la comida china. Miren su ordenzota de comida que le traje. ¿Está rica? Ahí está su orden de comida que le traje a Almita, porque a ella le gusta la comida china. Íbamos a ir todos, ¿verdad? Pero luego vi mi hermana y mi cuñada, y dijo a Almita, no, mejor yo me quedo para lavar ropa y así, y hacer lo que tengo que hacer aquí en la casa. ¿Le enseñaste tu camisa, la que para el día de la fiesta? Mira, Almita. Yo tenía una parecida a esa, ¿no? Pero es negra la que trajo de Estados Unidos. No, la que usó para bautismo. Pero es azul marino de sin flores. No, está bien con flores. ¿A poco? Sí. Pero está 31. No, el que compró dos, él se puso la maría cuadrada, y tenía una como esa, casi igual. Oh my goodness. Pero está 31. ¿Qué es lo que está? Pero es casi igual que la que tiene. Y por acá está Ángel Manuel comiéndose su... ¿Me extrañaste, papi? Dile, oye, ah. ¿Me extrañaste? Y ya está comiendo su... Su de este. Yo, Oscar. Este también es para ustedes, para ustedes tres. Ay, gracias. Oh my goodness. Y ahí están las pomadas también para Ángel Manuel. Aquí está la salsa, mira. Hola. Traje salsa para hacer el espagueti. Y ahora, Almita, que se quema. ¿Dónde? Con el agua caliente. ¿En el baño? Sí. ¿Cuándo se iban a meter a bañar o qué? No, este estaba sacando agua porque la manguera estaba ocupada y se me olvidó y dice así. Me queme aquí así. Tienen que tener cuidado porque esa agua está sirviendo. Me abrió todo aquí. Aquí, no consiento así, no consentí a tentarme porque me abrió. Ay, no. No, pero ya se destruyó la germicina. Oh, pero no me dijiste. Ahí yo tengo germicina. Bueno, familia hermosa, nos vemos en el video de mañana. Porque hoy ya se me está acabando la pila. Esto fue todo lo que les grabé por ahorita. Fueron las compras que hicimos. Disculpen mi cara, me veo cansada. Ya mañana les cuento cómo pasé la noche. Tuve una noche mala. Pero pues ni modo. Nos vemos. Bye. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al video de hoy. Ya ven que al principio pues solo les grabé ayer que llegué de Morrión. Y pues hoy es miércoles. Gracias a Dios. Un día más de vida, como les digo siempre. Y hoy estoy haciendo unos frijolitos guisados en esta hermosa cazuela. Le puse chiles güeros y también le puse una cebollita. Y voy a hacer unos huevitos con chile. Esta cazuelita yo creo que ya va a ser su última vez que la voy a utilizar aquí adentro. Esta cazuelita era la de mi suegra. Ya la voy a poner en la cocinita de afuera. Porque voy a usar todas mis cazuelas nuevas. Entonces, ahorita esto es lo que vamos a almorzar. Frijolitos con un huevito con chile. Porque ya quiero estrenar mis cazuelas nuevas. Que son todas estas. Las voy a estrenar. Y nomás que primero quiero pintar el mueble. Esa vitrina la voy a pintar. Y yo pienso que pasado mañana o mañana mismo me voy a poner a pintarla. Y pues ya va a ser la última vez que voy a usar. Eso digo. No me animo a sacarlas aunque estén feas y todo. Yo cuido mucho mis trastes y digo. Ay no, ¿cómo la voy a poner allá afuera? Entonces, eso digo ahora. Pero quien sabe mañana. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. No vamos a hacer de comer aquí en la casa. Miren, aquí están los huevos. Voy a traer huevos. No vamos a hacer de comer. Solamente vamos a almorzar. Porque vamos a ir a comer a casa de Delia. Ya que nos invitaron a comer allá. Porque es cumpleaños de Eva y de Ricardín. Así que allá nos vamos a ir a comer más al ratito. Y pues nos vemos. Nomás quería comentarles lo que íbamos a almorzar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí ya desde que ya voy a venir, digo, ah, ya voy a empezar a batallar con el, con el internet. Miren la cabeza del conejo. A mí no me, a mí antes me gustaba bastante el conejo, ¿eh? Yo me comía de todo, hasta las piedras me comía yo cuando, antes. Y todavía, cuando yo venía de visita acá para México, todavía comía conejo y de todo, huilotas, bodornices, no, no sé cómo se llaman las otras. Que también se comen. Pero, ahora de que le ayude a mi marido a pelar los conejos, ya no me los como. Ya no me los como. Entonces, este, y antes sí, mi mamá nos hacía un picadillo de conejo, uff, riquísimo. O conejito frito, es bien rico. Y yo a mi marido se lo voy a preparar en cebollado, porque cebolla sí tengo bastantes, entonces se lo voy a hacer en cebollado. Bueno, ya me quedé sin espacio en la tarjeta, este, me voy a despedir. Gracias por todo el apoyo, espero ya este video les guste. Y como les digo, esperen el video de la boda hoy por la tarde o mañana tempranito. Así que ya en otro video les muestro cómo va aquí ir el conejito y todo. Así que muchísimas gracias por todo el apoyo, que Dios me los bendiga. Gracias por suscribirse a mi canal, a todas las personas que son nuevas. Muchas gracias, se los agradezco de corazón. Y bueno, pues nos vemos en el video de ahorita, de más al ratito, porque ya se me terminó el espacio en esta tarjeta. Entonces tengo que cambiarle de tarjeta a la cámara. Así que gracias por todo su apoyo y nos vemos en el video de más tarde. Almita te mandará tu saludo en el próximo video. El saludo es para Alicia Piña, así que muchas gracias por todo su apoyo. Y nos vemos en el video de más tarde. Bye. Bye.